Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo podemos cambiar o cómo se puede cambiar el color de una celda cuando llega a una fecha determinada. Pongamos por ejemplo que tenemos unas convocatorias o unas facturas que hay que entregar antes de unas fechas o lo que queramos. Y queremos que nos avise el Excel cuando queden por ejemplo 15 días antes de ese vencimiento que nos aparezca esa fecha en rojo. Aquí hemos puesto fin de plazo, pero podríamos poner aquí nombre de facturas, fin de convocatoria, lo que sea. Entonces para eso, para que nos avise 15 días antes, el Excel tiene que saber en qué día estamos. Por lo tanto vamos a poner la fecha de hoy. La fecha de hoy no vamos a estar cambiando cada día la fecha. Entonces lo que vamos a hacer es una fórmula que nos va a poner siempre la fecha del día en el que abrimos el documento. Ponemos hoy, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y automáticamente nos pone la fecha. Cuando yo la abra otro día, cambiará la fecha. Queremos que nos avise 15 días antes, lo he puesto aquí para acordarnos. Entonces en esta celda es la que queremos que nos cambie, que aparezca por ejemplo en rojo, con la fecha de 15 días antes. Si yo aquí pongo por ejemplo el 1 de abril del 2014, esto no estará en rojo porque de aquí a aquí hay más de 15 días. Pero vamos a hacer que en esta celda, cuando sean menores de 15 días entre la fecha de fin de plazo y la fecha del día en el que estamos, pues que se ponga en rojo. Por ejemplo, seleccionamos esta celda, formato condicional, administrar reglas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser aplicar una nueva regla. Nos vamos aquí abajo donde pone utilice una fórmula. Y ahora vamos a ver dónde vamos a poner la fórmula. ¿Qué fórmula queremos que sea? Queremos que sea igual, como siempre empezamos las fórmulas con el símbolo igual. Queremos que esto sea igual. Abrimos un paréntesis. Que esta fecha menos esta otra sea menos de 15. Por lo tanto, esta fecha está en la celda E9. E9. Esa celda menos, símbolo menos, esa otra celda que es la E5. Cerramos el paréntesis. Sea menor que 15. Cuando entre esos días, entre esas dos fechas, haya menos de 15 días, nos va a saltar en rojo. Porque le vamos a poner ahora aquí el formato. Le voy a poner que el relleno sea en rojo. Y la fuente, el texto, que en vez de ser en negro, como está aquí, que sea en blanco. Aceptamos. Va a tener este formato cuando suceda esto. Aceptamos. Lo volvemos a comprobar aquí. ¿Vale? Está todo correcto. Aplicamos y aceptamos. Efectivamente, aquí esto no se cambia. ¿Por qué? Porque entre el día 11 del 3 y el 1 del 4 hay más de 15 días. Si en vez de esta fecha fuera el 20 del 3, el fin del plazo, ¿qué sucedería? Que esto se nos pondría en este color. ¿Vale? Es decir, si yo ahora aquí pongo que el día 30 del 3 acaba el plazo, yo cada día, cuando abra este documento, esta fecha que está aquí va a ir cambiando. Mañana pondrá 12, 13, y en el momento en que haya menos de 15 días entre esta fecha, que es la que se va a ir cambiando, y esta otra, esta celda nos aparecerá en rojo. ¿Vale? Vamos a imaginar que esto lo hemos hecho hace días y que la fecha del fin del plazo era el 19. Evidentemente, del 11 al 19 hay menos de 15 días. Esto, al abrirlo hoy, nos aparecerá esta fecha. Como digo, esto cambia cada día, porque para eso tienen la fórmula que ponía hoy. Y efectivamente, de aquí a aquí hay menos de 15 días, por lo tanto, se pone en rojo. Bueno, esto tiene mucha utilidad y es en función de donde lo queramos aplicar. Como veis, hay muchas formas de cambiar el color de las celdas, de cambiar la celda propia, o a lo mejor lo que queremos es que cuando llegue esta fecha, un documento o unos nombres que pongan aquí, se nos cambien de color. Bueno, en otros vídeos que os he puesto, sabemos cómo hacer que en vez de la celda del dato que nos cambie de color, que nos cambie una fila u otras celdas. Eso lo podéis ver en los vídeos que aquí os pongo. Bueno, y si tenéis dudas o cualquier cosa, podéis consultar ahí abajo. No olvidéis suscribiros al canal. Un saludo.